Música Hola chicos muy buenas noches el día de hoy vamos a tener un pequeño video muy rapidito un tutorial muy muy corto y este es solamente para informarles que para todos los que poseímos XRP o teníamos XRP en el 2020 en el exchange mexicano Bitso pues hoy ya nos llegó la invitación de cómo reclamar nuestros tokens Flare que disponemos de ellos entonces para los que no sepan cómo reclamar sus tokens Flare y que en el 2020 tenían algunos XRP en ese exchange pues les dejo o les estoy creando este pequeño tutorial antes que nada les debió haber llegado un correo de parte de Bitso en el cual pues les estaría confirmando que ustedes tienen pendientes de reclamar sus tokens Flare ojo el correo de Bitso es vaya único e irrepetible no te pueden reenviar un correo de otra persona para que tú reclames tus tokens Flare este correo te debe haber llegado único y exclusivamente al correo electrónico que tienes vinculado con tu cuenta de Bitso vale en la página oficial de Bitso de cómo puedo obtener una dirección compatible Flare porque debemos de aclarar que si tú no tienes una dirección compatible con Flare no vas a poder recibir estos tokens y estos tokens no se pueden enviar a exchange tienes que tener tú una wallet vale no un exchange no en Binance no en Coinbase no en Binex sino en una wallet y en cuáles wallets en cualquiera de estas que están en pantalla Metamask Bifrost Cubo Wallet biométrica de Zen una 3SOS o las Ledger Nano haciendo una investigación no tan grande me di cuenta que la manera más simple o la más sencilla es con Bifrost Wallet vale que es la que vamos a estar utilizando el día de hoy ok este enlace a la Bifrost Wallet que ustedes lo pueden lo pueden googlear simple pero de todas maneras se los voy a dejar en la descripción de este video una vez que tengan su Bifrost Wallet se van a ir directamente a su Bitso es decir van a entrar a su exchange a su cuenta de Bitso y una vez que ya estén dentro de su cuenta de Bitso van a abrir el correo electrónico que dice pide tus flare aquí vale una vez que le cliques o que cliquen en pide tus flare aquí les va a aparecer esto que es el número de flare que ustedes van a tener pendientes por pedir cabe resaltar que por cada XRP que tú tenías en en Bitso están dando 0.15 flare vale en un inicio los puñeteros de Bitso nos dijeron que era una distribución o un airdrop 1 a 1 es decir que nos iban a dar un flare por cada XRP que teníamos y hoy nos estamos enterando que dijo su mamá que siempre no que nos van a dar 0.15 flare por cada XRP pero bueno al final de cuentas es un airdrop es algo que es gratis y no vamos a ponernos nuestros moños ok una vez que tengan su billetera flare es muy fácil de configurar solamente ponen van a decir van a poner en crear nueva wallet y van a guardar sus frases sus 12 frases de seguridad sale una vez que ya tengan este sus 12 frases de seguridad ya con eso ustedes van a poder accesar a su wallet ok les va a aparecer en su wallet algo más o menos así y lo voy a mostrar ya que no puedo compartir del teléfono ok esta es la wallet vale luego le van a dar en el apartado donde dice send si y en send le van a poner en donde dice recibir ok ya aquí en este apartado de recibir van a escribir flare vale y es el primerito ojo no es el que dice graphic flare es el que dice flare 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 van a seleccionar flare y les va a aparecer la dirección no vayan a copiar la mía aquí nada más les estoy mostrando como 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 aparece la dirección pero ustedes copien la suya directamente porque si copian la mía sus flare me van a llegar a mí ok entonces eso no o bueno la verdad no sé si me van a llegar a mí o no pero el chiste es que ustedes copien la suya una vez que tengan copiada la dirección y ya la copié desde mi teléfono la van a pegar aquí ok y le van a dar en donde dice comprendo que provee una dirección compatible con la red flare y que es la única es únicamente mi responsabilidad vale le vas a dar ahí en el aceptar los términos aceptar que sí que pues esa dirección es mía y que nadie más tiene acceso y que pues yo me hago responsable de mi flare le damos en pedir tokens y automáticamente nos va a aparecer esta pantalla yo les recomiendo que le tomen una screenshot o una capturita de pantalla a esto para que tengan algo con que pedir pedir alguna ya sea que tengan que reclamar o que mandar alguna queja o que mandar alguna algo al exchange que ustedes tengan algo como comprobar de que ya hicieron la reclamación de sus flare ok y después de esto dice que va a tardar de entre 10 a 15 minutos de acuerdo a lo congestionada que esté la red esto yo lo estoy haciendo totalmente en vivo con ustedes yo no voy a esperar a que me lleguen los flares simple y sencillamente cuando me lleguen los flares posiblemente haré una actualización de este video vale eso es todo eso realmente es todo lo que tenemos que hacer por parte o para pedir nuestros tokens de flare y listo ok si tienen alguna duda de todas maneras los invito a mandar algún mensaje ya sea en la en la comunidad pública en el chat público y escribirme si ustedes estaban en el 2020 recolectando estos este posible airdrop que hoy hasta el 2023 lo estamos viendo apenas surgir vale bien chicos pues por mi parte ha sido todo si has llegado hasta este punto del video espero que por favor me des tu like que no te vayas de aquí sin dejarme tu me gusta que compartas este video para que más personas lleguen ya que no he visto como reclamar estos tokens pues nada nos vemos en una próxima emisión me despido chau 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 OK Gracias por ver el video.